La sede regional Brunca de la Universidad Nacional llevará a cabo el segundo taller de mujeres STEM, diseñado especialmente para estudiantes de décimo y undécimo año, con el propósito de inspirar y fomentar el interés de las mujeres en carreras relacionadas con STEM. Los talleres son dos días, este 15 de mayo en el Campus Coto y el 16 de mayo en el Campus de Pérez Celedón de la Universidad Nacional, desde las 8 y hasta las 11 y media de la mañana en las instalaciones del Centro de Sus Superiores. Durante la actividad habrá charlas y talleres de química, robótica, programación informática, física aplicada, inteligencia artificial y microbiología. Esto es parte de las iniciativas de la Universidad Nacional con el fin de motivar a más mujeres a que estudien las ciencias.